Los mejores momentos de mi vida los he vivido siendo el 12. Hoy me salgo temprano, yo soy el 12. Ya nos vimos en el estadio, somos 12. Yo tengo el mismo ritmo cardíaco cuando juego a la selección, soy el 12. Ya terminé la tarea y tengo muchas ganas de ir a ver a la selección, porque soy el 12. Pues a ver qué tan saltas, joven. Ahorita haciendo el changarro, soy el 12, carnal. Este martes 26 de marzo, México contra Estados Unidos. 20-30 horas en el Estadio Azteca. Adquiere tus boletos en Ticketmaster o taquillas del estadio.